Buenas tardes a todos, a todas, y es muchísima, es muy grande la emoción. Tengo que agradecer tanto, tanto, a la Universidad Nacional de Cuyo, a esta facultad, a las autoridades, a Martina Funes, a todos los que de una manera o de otra hicieron posible este momento. Por supuesto, a todos ustedes, y a mi familia, y a mis profesores. Es cierto, yo nombré a Blanca Arancibia, mi queridísima profesora de literatura francesa, y a Beatriz Curia, que si mal no recuerdo, aquí mismo nos dio introducción a la literatura, cuando apenas empezábamos a cruzar, y aquí veo a mi querida Elvia Di Fabio, y a Guadalupe, y a Gustavo, y a tanto, a Marta Castellino, que no está, pero está, y de todos, y de todos ellos, y de los otros con los que me peleaba, que eran varios, de todos aprendí verdaderamente, verdaderamente mucho. Y esto que digo es cierto, al menos en mi caso, lo terminé de entender, aprendí a valorarlo, cuando me senté frente a una compu, a intentar escribir, y entonces se vinieron sobre mí los consejos, la sabiduría, las explicaciones, la bibliografía, las declinaciones, las declinaciones, porque de verdad, de todo eso está hecha la palabra literaria. Así que bueno, infinita y enormemente agradecida, dispuesta a seguir trabajando y honrando esto que hoy me entregan con tanta generosidad. Y bueno, voy a leer unas paginitas que traje para compartir con ustedes. Acerca de la palabra y la honra. La palabra y la honra, entonces. Cuando pienso en sus orígenes, no logro imaginarlas, sino es a la par. La una por la otra. Erguirnos en dos piernas, acercarnos al cielo, balbucearlo, balbucear el cielo, transformar una piedra en herramienta, nombrar el mundo, erguirnos, nombrarnos, erguirnos. El mundo de cada uno empieza y termina con su lenguaje. Sin embargo, no creo que se trate solamente de la cantidad de palabras que manejemos, del número de vocablos que seamos capaces de utilizar con acierto. Creo que se trata también del uso que hagamos del lenguaje. Porque nuestras palabras pueden denotar, aludir, adornar, pero pueden también obrar, ungir, transformar. Y entonces no será tan solo la profusión, sino la cualidad sagrada y generadora que le otorguemos al lenguaje, lo que va a constituir nuestros universos individuales y colectivos. En fin, el verdadero límite de nuestros mundos estará dado por la mayor o menor concentración simbólica, la mayor o menor intensidad sagrada que impregne nuestro lenguaje. Si cada palabra aporta conocimiento, la palabra literaria lo aporta doblemente, porque no hay un solo sentido en ella, sino muchos. Porque la condición poética no solo engrosa los significados, sino que genera significados nuevos. Allí donde la poesía posa sus ojos, una palabra pasa de ser una unidad léxica a ser un misterio. Una oración pasa de ser una unidad sintáctica de sentido completo a ser una selva, una ventana, un campo de batalla, un abrazo. He dedicado gran parte de mi trabajo a los niños y a los jóvenes y a ellos quiero referirme ahora. Las palabras, la honra, los niños. Es habitual afirmar que la ciencia, la técnica y la política necesitan afianzarse en las nuevas generaciones. La palabra poética lo necesita también. Y hay mucho por hacer en este sentido. Con seguridad, aquellos que de un modo u otro mediamos entre la literatura y los niños, entre la literatura y los jóvenes, tenemos la necesidad de leer, de pensar estrategias de lectura, de construir y co-crear con los chicos un estante propio, un canon único. Pero creo que también nos hace falta pensar la palabra humana como un contacto privilegiado con el mundo. Lo primero que debiéramos enseñarle a un niño es a honrar orgullosamente su lengua materna. Y cuando hablo de lengua materna no me refiero tan solo al español, al aymara, al quechua, al guaraní, al portugués. Nuestras lenguas maternas son nuestros linajes lingüísticos, la lengua hogareña, la lengua que se cocinó en las ollas de nuestras casas. Porque no hay un solo español, ni un solo guaraní, ni un solo aymara, ni un solo portugués. Es porque cada casa, cada barrio, porque cada madre es un dialecto. Por eso es urgente desandar el autoritarismo a la hora de pensar el lenguaje en la educación. Respetar la voz que el niño trae y enseñarle a que la ame es el primer paso para luego acrecentarla, desplegarla, hacerla lucir. No es mancillando la palabra que lo hizo crecer, como vamos a unirlo al caudal del lenguaje. Es, en cambio, celebrando ese puñadito de conceptos que trae en el fondo del bolsillo, como podemos otorgarle voz y que su voz sea un camino. El primer valor que rescato en el arte es su conexión con el etos de la sociedad donde se produce. Personalmente no creo en el arte desarraigado, solitario, excéntrico. Creo en el arte como parte constitutiva y excelente de la cultura, el arte que contribuye a darle a la sociedad donde se produce una dirección sensible y una razón de ser. Creo en el arte que concilia las exigencias de la estética con la muy justa aspiración de los pueblos a mantener su identidad profunda. Espero que el arte sublime la cultura popular y no que la abandone como si se tratase de una pústula. Supongo entonces que el principal valor que debe sostener el arte es su posibilidad de actuar sobre lo real para incrementar en lo real la densidad ética y la densidad estética. La literatura concebida y reinventada dentro del cauce social al que pertenece incrementa la densidad de significados. La palabra literaria es más potente si trabaja sobre la matriz simbólica de la sociedad a la que está sujeta porque dicha sociedad posee las claves profundas para interpretarla y poseer las claves profundas para comprender un hecho artístico es establecer con el arte una comunicación real y transformadora. Las palabras, el silencio y los símbolos, sustento de la literatura, no son una construcción ilustrada, no son el resultado de la erudición. Es la cultura toda la que bombea ese caudal. Entonces, digo, no usemos la providencial agua de la poesía para regar la maceta privilegiada del balcón señorial sino para regar los sencillos y sedientos campos del Señor y del ser humano. En su libro El primer hombre, inconcluso porque lo sorprendió la muerte, Albert Camis dice que vivió en la pobreza como en una isla rodeada por un foso. Afirma también que el único puente posible para atravesarlo fue la escuela. Una escuela que le sirvió para cruzar el abismo de la exclusión y ser quien fue. Y ahora nos anda rondando una palabra peligrosa, meritocracia. Un concepto que puede transformarse según se utilice y se aplique en una gran vergüenza. ¿Quién no merece recibir palabras? ¿Quién no merece agua pura? ¿Cuáles son los requisitos para merecer educación? La educación no se imparte, se devuelve. La educación no es un acto de generosidad sino de justicia. Nos educó la especie humana. Su sangre está en nuestros libros. Su sudor impregna nuestras sutilezas. Su trabajo sostiene las más elaboradas teorías. ¿Qué poco y nada deben saber aquellos que proclaman sus méritos y enumeran sus virtudes para acceder a la dignidad? Nadie les contó que sin la prodigiosa tarea de todos y del tiempo, que sin la existencia de cada ser sobre este mundo no serían posibles ni sus credenciales, ni sus diplomas, ni sus impuestos al día, ni sus empresas. Dicen que tenemos muchos y buenos jugadores de fútbol porque los pibes tienen potreros. Si se me permite la extrapolación, también tenemos muchos y grandes escritores porque tenemos educación pública. Para terminar, quiero reponer todo mi agradecimiento para la facultad donde aprendí tanto, para sus autoridades, para sus docentes. Y quiero extender este reconocimiento inmenso que hoy me hacen a mi familia, a los escritores mendocinos, editados o no, a mis queridos amigos. Y a alguien más, a alguien que se quedó en mi alma y al que quizás nunca puede escribirle. Ahora, tiene que ser ahora, cuando recibo un reconocimiento que es y será para mí el más importante de mi vida. Con mi mayor amor y respeto entrego este momento a la memoria de Aylan Kurdi, aquel niño sirio de tres años que murió en la playa, escapando de la inhumanidad. Lo hago porque en él están todos los niños. Lo tengo presente cuando escribo y debe estar presente en nuestras aulas hasta que la poesía lo regrese, hasta que alguien llame Aylan Kurdi y una voz responda presente maestra. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.